Buenas noches, señores y señores, bienvenidos. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo están? Bien, gracias, licenciado. Buenas noches. Compañera Marita, buenas noches, bienvenida, un gusto saludarle. Buenas noches, licenciado. Carmencita, buenas noches, un gusto saludarle, bienvenida. Esperemos unos dos minutitos más y damos inicio al desarrollo de la presente clase. Correspondiente a ciencias naturales. Buenas noches, licenciado. Eriquita, ¿cómo está? Un gusto saludarle, bienvenida. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Compañero Luis, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, licenciado. 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 Bueno, señores y señores, bienvenidos al desarrollo de la clase correspondiente a ciencias naturales, un gusto tenerles dentro del aula virtual interconectados, bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades y en pantalla ustedes pueden observar ya el formato de tarea que ustedes tienen ahí, eso quiere decir el documento, el archivo que ustedes tienen de su tarea. Tiene aquí, les presento el formato para recursos de aprendizaje de tarea, estamos en la asignatura de ciencias naturales, en la unidad número siete, ecosistemas y biomas, el tema número dos, el funcionamiento de las cadenas tróficas en el manglar y el ecosistema, los ecosistemas en el Ecuador. Esos dos temas son los que nosotros vamos a trabajar durante el desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes ahí el tipo de tarea, el objetivo de la tarea, tienen las instrucciones, recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad siete, tema número dos, para poder desarrollar esta tarea, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer en la presente tarea? En la presente semana, dice, desarrolla las siguientes preguntas, investigue sobre un ecosistema de cada región, pueden basarse en información del Ministerio del Ambiente, pueden buscar esta información en el siguiente enlace, en el link que ustedes tienen aquí, en ese link ustedes pueden utilizar, dando clic en ese link, a ustedes se les va a ir hasta la página del Ministerio del Ambiente, y ahí ustedes van a ver los diferentes ecosistemas, de acuerdo a las regiones, de acuerdo a las tres regiones que nosotros tenemos, Costa, Sierra y Oriente, y también la parte insular, la de nuestras islas Galápagos, eso es lo que ustedes van a hacer para el desarrollo de la tarea de la presente semana. Recuerden que todo trabajo es de forma escrita, clara y ordenada, deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos, imágenes, cromos, lo que ustedes necesiten para, obviamente, ilustrar el contenido que ustedes van a hacer. La rotulación de la hoja es fundamental, tienen que desarrollar los, la información que se les solicita en el rotulado de la hoja, eso se realiza previo al desarrollo de su tarea, ¿no? Ustedes ya saben cómo hacerlo. Deben también leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones, y a continuación tienen la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número siete con el tema el funcionamiento de la cadena trófica en el manglar, y los ecosistemas del Ecuador correspondientes a la semana dos del veintiuno de agosto del dos mil veintitrés. Esa tarea permite entregas desde el veintiuno de agosto, la fecha de límite de entrega es del treinta de septiembre, y la fecha de publicación de la calificación será del cinco de octubre del dos mil veintitrés. Esa es una información pertinente y necesaria que ustedes deben saber, en función del desarrollo, los tiempos que necesitan para entregar la presente tarea. Inmediatamente vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades, y nosotros nos habíamos quedado, por relaciones de tiempo, nosotros nos habíamos quedado en, 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 de la unidad anterior, habíamos visto, si nos habíamos quedado en el, en los ciclos biogeoquímicos de los ecosistemas. El ciclo de los nutrientes desde el biotopo hasta la biocenosis, y viceversa, que habíamos tratado ya el tema anterior, tiene lugar en los ciclos biogeoquímicos, esto es, eh, bio, que significa, o se traduce como vida, geo, tier, entonces, la vida que se desarrolla en la tierra, cuando hablamos de biogeo, y obviamente biogeoquímicos, cuando estamos hablando de determinadas actividades químicas. ¿Qué es lo que hace esta actividad? Prácticamente son ciclos activados directa o indirectamente por la energía solar, incluyendo, eh, que incluyen las etapas del carbono, el oxígeno, el nitrógeno, y el fósforo. Para estudiar estos ciclos es importante conocer las características de las capas en las que se llevan a cabo cada uno de estos procesos, estas son la hidrósfera, que corresponde a todo lo que es agua sobre la tierra, la atmósfera, y la geósfera. ¿Qué es la geósfera? Es la tierra como tal, la capa de la tierra donde nosotros desarrollamos nuestras actividades. Iniciamos con la primera, la hidrósfera, es un sistema material constituido por el agua, el agua abunda en la superficie de la tierra, recubre especial, parcialmente la corteza, y está en permanente relación con la geósfera, eso quiere decir con la tierra, la atmósfera, y también los seres vivos. Obviamente sin agua, tanto plantas, animales, nosotros no podríamos subsistir. Se trata de una sustancia abundante en la superficie de nuestro planeta, es muy importante para los seres vivos y tiene un papel destacado en la formación de minerales y también de rocas, en el clima y en el modelado del relieve terrestre en la parte continental. El agua está formado por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. De ahí que viene su nombre que es H2O, porque toma este H, esta H que tenemos aquí, que esto determina que H de hidrógeno. ¿Cuántos, cuántos átomos de hidrógeno tenemos? Tenemos dos átomos de hidrógeno y tenemos un átomo de qué? De oxígeno. Entonces representa con la O, H2O. H2, dos átomos de hidrógeno y O, obviamente, tiene sólo un átomo de oxígeno. Esa es la fórmula química, en este caso que tenemos H2O en la hidróspera y distinguimos las siguientes capas dentro de estas características. Ya vemos cuál es la fórmula o por qué se le denomina al agua químicamente H2O. Ahora vamos a ver cuáles son las distintas hidrósperas o las diferentes capas de agua que nosotros tenemos en nuestro planeta. Y nosotros podemos distinguir en cuanto a las aguas oceánicas. Tenemos a las aguas continentales. Vamos a ver cuáles son cada una de ellas. Y vamos a ver las aguas superficiales. Entonces, para las personas que me están preguntando, de pronto están confundidas en qué estamos. Se acuerdan que la clase anterior se quedó pendiente. Yo sólo expliqué hasta donde me permitió el tiempo y les dije que continuaríamos con esto de la clase anterior. Prácticamente estamos en la en el complemento de la semana número uno. Y ahí pasaremos a lo que es la semana número dos. Para continuar, las aguas oceánicas constituyen el 97% de la hidrósfera y son las aguas de los océanos y los bares. Estas no son tomables. Estas no son bebibles. Porque tiene determinados componentes químicos y por lo tanto es salada. Mientras que mientras que las aguas continentales representan apenas el tres por ciento. Por eso es importante que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros hagamos conciencia que cuando nos vamos a lavar los dientes, cuando vamos a hacer alguna actividad, nosotros no debemos desperdiciar porque esta agua prácticamente es la agua tomable. Es la agua dulce que nosotros tenemos y apenas representa solamente el tres por ciento a nivel de nuestro planeta. Si acaba esta agua, estaríamos fregados. Entonces representa el tres por ciento de la hidrósfera son las aguas que se localizan en los continentes. Se distribuyen a su vez en aguas superficiales constituidas por ríos, torrentes y lagos. Aguas subterráneas se acumulan en los acuíferos, circulan por el subsuelo. Y las aguas continentales sólidas comprenden los glaciares y los casquetes. Eso quiere decir toda la nieve que nosotros podemos ver en nuestros nevados, los que estamos aquí en la sierra. Nosotros tenemos esta gran oportunidad de ver, estamos en la cordillera de los Andes y muchos de los de las montañas, muchos de los nevados o de los volcanes que se encuentran no en actividad, prácticamente nos permiten ver todo este tipo de casquetes y obviamente de glaciares que nosotros tenemos dentro del continente. Esas son la clasificación en cuanto a las aguas oceánicas, las aguas continentales y las aguas superficiales. Pasamos al siguiente actividad, la siguiente etapa que es la atmósfera, es la capa más externa de la tierra, está compuesta por una mezcla de gases denominado aire. El aire que forma la atmósfera es una mezcla de gases que además contiene partículas sólidas y líquidas en suspensión. Sus componentes más destacados son el nitrógeno, el oxígeno, en relación al nitrógeno constituye el setenta y ocho por ciento del volumen del aire y el oxígeno representa apenas el veintiún por ciento del volumen del aire. La mayoría de los seres vivos lo necesitan para respirar. Si no existiera este veintiún por ciento prácticamente desaparecería toda forma de vida. El dióxido de carbono, tenemos otro componente que se encuentra en atmósfera, tenemos aquí el dióxido de carbono, su fórmula química es CO2 y representa el cero punto cero tres por ciento del volumen del aire y participa en procesos muy importantes. Las plantas lo necesitan para realizar la fotosíntesis y es el residuo de la respiración y de las reacciones de la combustión, eso es decir, cuando algo quemamos, cuando se quema algo, obviamente produce este CO, que es el dióxido de carbono. Ese gas contiene el calor de los, retiene, perdón, el calor de los rayos solares y distribuye a o contribuye a mantener la temperatura atmosférica dentro de unos valores que permiten el desarrollo de la vida. En cambio, el ozono, quien no ha escuchado el ozono, hoy en día nosotros no podemos estar expuestos directamente al sol porque podríamos correr un riesgo de contraer cáncer de piel. El ser humano ha sido encargado de destruir esta capa de ozono, que es prácticamente el protector solar de nuestro planeta y que de cierta manera obviamente evita que ingresen directamente los rayos ultravioletas del sol. En este caso el ozono es un gas minoritario que se encuentra en la estratosfera. Es de gran importancia para la vida en otro planeta, puesto que absorbe la mayor parte de los rayos ultravioletas procedentes del sol. En cuanto a los efectos de la contaminación de la atmósfera o la contaminación atmosférica, el hombre ha desarrollado una infinidad de actividades, desde las productivas hasta las de destrucción, las cuales han contribuido a la contaminación atmosférica. Al expulsar los contaminantes de la atmósfera, estos se concentran inicialmente en la zona donde se ha producido la emisión, sin embargo, los vientos suelen dispersar la contaminación de manera que las sustancias emitidas en un lugar son distribuidas hacia regiones vecinas y después por todo el planeta. La problemática principal deriva de la contaminación o de derivante de la contaminación atmosférica, podemos mencionar las siguientes y es de preocupación a nivel general, es el calentamiento global. El dióxido de carbono y otros gases presentes en la atmósfera producen de manera natural el efecto invernadero. Este consiste en la retención por parte de la atmósfera de la radiación solar reflejada por la superficie terrestre. Las grandes cantidades de estos gases que el ser humano emite a la atmósfera hacen que el efecto invernadero natural aumente y también obviamente aumenta la temperatura. Esto contribuye que la temperatura global de la atmósfera se eleve también lentamente. Este calentamiento global podría llevar a la fusión del hielo polar, que provocaría el aumento del nivel de los mares y la inundación de amplias zonas litorales, eso quiere decir de las zonas costeras. A su vez, el ascenso de la temperatura cambiaría la distribución de los climas y los ecosistemas en nuestro planeta. Es por eso que, si nosotros recordamos, para los que tenemos un poquito más de edad, para los que tenemos ya alrededor de cuarenta años, prácticamente, como nosotros antes, nuestros padres podían determinar cuándo es el invierno, la zona del invierno, la etapa del invierno, y cuándo es el verano. Ahora ya no podemos distinguir justamente por este problema del calentamiento global, porque se ha cambiado totalmente la estructura del tiempo, la estructura de las etapas, de las zonas, y por ende, por el efecto del invernadero y por la elevación de la temperatura, eso ha provocado que todo varíe, que todo obviamente cambie de su estado original. La destrucción de la capa de ozono, los cloroflurocarbonos, en su fórmula CFC, ascienden con facilidad hasta la capa de ozono. Allí, allí reaccionan con el ozono y lo destruye, de forma que los rayos ultravioletas del sol llegan en mayor cantidad hasta la superficie del planeta. Esto puede causar graves trastornos de la salud de los seres vivos, así que hay que tener mucho cuidado. Cuando utilizamos desodorantes en aerosol, cuando quemamos, cuando utilizamos demasiado el automóvil, generamos polución, cuando quemamos diferentes objetos que a nosotros ya no nos sirve, que de origen del petróleo, derivados del petróleo, esto contribuye a todo ese humo negro a crear, a acumular estos gases y que posteriormente se vaya destruyendo nuestra capa de ozono. Y ahí no solamente nos estamos fregando a nosotros mismos, sino que estamos fregando a las siguientes generaciones. En cuanto a la geósfera, la geósfera está constituida por minerales que se agrupan formando rocas. Los minerales y rocas se disponen en tres capas concéntricas, que son la corteza, el manto y el núcleo. De esa manera está constituido la estructura misma de nuestro planeta. ¿Qué es la corteza? Es la capa sólida más superficial de la tierra. Está formada por rocas que contienen oxígeno, silicio, aluminio y hierro. Ahí, en esta capa, en esta primera corteza, es donde nosotros desarrollamos todas nuestras actividades y el ser humano y todas las plantas, todos los seres vivos desarrollan la vida. Mientras que el manto es la capa intermedia, está constituida básicamente por oxígeno, magnesio, silicio y hierro. Se divide en manto superior y manto inferior. El manto se subdivide en dos capas internas. Es que es el manto superior y el manto inferior. Y tenemos finalmente el núcleo. Está situado en la parte más interna de la tierra. Las rocas que lo constituyen están formadas por hierro y níquel. Estos materiales le dan una elevada densidad y hacen que el núcleo sea. El responsable del campo magnético terrestre. Han escuchado ese esa determinación física determinada o creada por Newton. Todo lo que sube debe de bajar. Esa es la atracción. Esa es la atracción que nosotros tenemos o el campo magnético que tiene nuestro planeta que no nos permite flotar. Han visto ustedes, por ejemplo, las películas del hombre cuando llegó por primera vez a la luna, cuando va a la luna. Tiene que utilizar un aditamento especial que le permite su que le permita sujetarse a la superficie justamente porque sé que en este caso es satélite que es natural que es nuestra luna. Ella no tiene un campo magnético y por ende todo lo que está en la superficie. Si ustedes dan un paso, prácticamente ustedes al no tener esa atracción, ese campo magnético ustedes pueden flotar hasta el infinito. En cuanto a la densidad de los materiales y la temperatura a la que las rocas se ven sometidas, determinan que tengan un comportamiento plástico y rígido. Esta propiedad hace que se puedan distinguir otras divisiones en el interior de la geósfera según su estructura dinámica y dentro de ellas podemos mencionar a la litósfera, a la astenosfera, la mesósfera y la endósfera. ¿Qué es la litósfera? Es una capa sólida y tiene un comportamiento rígido. Está dividida en grandes fragmentos que constituyen las placas litósferas, comprende la corteza oceánica y la continental y los primeros 100 kilómetros del manto superior. Prácticamente la litósfera es donde nosotros desarrollamos la vida. Esta litósfera está distribuida en dos placas muy importantes que es la placa continental y la placa oceánica. La placa continental donde estamos situados en este momento todos y la placa oceánica es el fondo marino. En cuanto a la astenosfera, es una capa principalmente sólida, aunque también contiene una parte de materiales fundidos que le dan plasticidad y eso quiere decir que son moldeables. Estos materiales son los responsables de la dinámica de las placas que estén moviéndose, que haya los movimientos telúricos, los temblores, como habrán sentido la otra noche. Entonces, son responsables justamente de este proceso o de esta capa que es la astenosfera. En cuanto a la mesósfera, los materiales de esta capa se encuentran en estado sólido, corresponden a una parte del manto superior y todo el manto inferior. Y en relación a la endósfera corresponden a el núcleo. El núcleo externo es fluido, eso quiere decir es líquido y tiene un comportamiento plástico. El núcleo interno es sólido y por tanto tiene un comportamiento más rígido. Aquí nosotros podemos ver el gráfico del corte de la tierra, como nosotros podemos ver de acuerdo a las diferentes capas que nosotros hemos vivido viendo anteriormente. En cuanto a los ciclos biogeoquímicos, los elementos que forman parte de la materia viva reciben el nombre de bioelementos. Todo lo que tiene vida recibe el nombre de bioelementos. Los principales bioelementos son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, que constituyen el noventa y nueve por ciento de la materia viva. La reserva de bioelementos en la tierra es limitada, no es amplia. Un ciclo biogeoquímico se divide como, se define como el recorrido que sigue un bioelemento en la naturaleza. Es captado del medio ambiente por los seres vivos, pasa de un ser vivo a otro y vuelve otra vez al medio. Justamente lo que habíamos visto, la pirámide trófica, justamente está explicada ahí de una forma un poco más técnica acá. El equilibrio de estos ciclos es indispensable para el mantenimiento de vida, sin embargo, la actividad humana, la contaminación, la tala de bosques, la sobreexplotación de recursos y otros procesos de contaminación que va desde los más sencillos, desde las damas de casa, desde nuestras casas, desde nuestros hogares, cuando no hacemos correctamente, en la recolección de basura, desde ahí procedemos a dañar, destruir con toda la actividad humana, también esta parte, este equilibrio que debe existir entre la naturaleza y el hombre. Esto está totalmente alterado o alterado en los ciclos. La velocidad a la que se producen los ciclos biogeoquímicos depende de diversos factores, como la vida de las moléculas o el tiempo necesitan para descomponerse. Los elementos que forman parte del ciclo pueden quedar apartados de él durante largos periodos. Este es el caso, por ejemplo, del carbono y del petróleo, que se originan a partir de materia orgánica que quedó sepultada en la litósfera. Dicho de otra manera, es obviamente la descomposición de los dinosaurios. Si nosotros queremos ver todo este proceso de descomposición orgánica que ha formado el petróleo. A continuación describimos los ciclos biogeoquímicos del carbono, el oxígeno y el nitrógeno y el fósforo, elementos fundamentales en la composición de la materia orgánica. El hidrógeno también es un bioelemento fundamental y su circulación en los sistemas está incluida en los ciclos citados anteriormente. Y vamos a iniciar con el primero, el ciclo del oxígeno. La reserva fundamental del oxígeno o utilizable por los seres vivos está en la atmósfera. Su ciclo está estrechamente vinculado con el carbono, pues el proceso por el cual el carbono es asimilado por las plantas a través del proceso químico denominado la fotosíntesis supone también devolución del oxígeno a la atmósfera, mientras que el proceso de respiración ocasiona el efecto contrario, lo que nosotros hacemos. A nosotros exhalar estamos emitiendo anidrido carbónico y eso es lo que aprovechan las plantas también para poder sobrevivir a través del proceso de la fotosíntesis. Por otra parte, el ciclo natural del oxígeno que tiene un notable interés indirecto para los seres vivos de la superficie de la Tierra es su conversión en ozono. Las moléculas del O, en este caso que es el ozono, el símbolo del ozono, activadas por la radiación de onda corta, se rompen en átomos libres de oxígeno que reaccionan con otras moléculas, el ozono, y forman obviamente la estructura del ozono. Esa reacción es reversible, de forma que el ozono, al absorber radiación ultravioleta, vuelve a convertirse en lo que es el ozono. El ciclo del oxígeno es la cadena de reacción y procesos que describen la circulación del oxígeno en la biosfera terrestre. En cuanto al ciclo del carbono, el carbono se intercambia entre la biosfera, geósfera, hidrósfera, y también en relación a la atmósfera. Junto con él, el hidrógeno y el agua, el ciclo del carbono comprende una secuencia de eventos que es clave para hacer de la Tierra capaz de absorber, o perdón, de sostener la vida que se desarrolla, toda la vida que se desarrolla en todos sus ecosistemas. Describe el movimiento del carbono al ser reciclado y rehusado por la biosfera, incluido a los sumideros de carbón. Este componente se incorpora a los organismos fotosintéticos, eso quiere decir a los vegetales principalmente, solo ellos son capaces de desarrollar este proceso de fotosíntesis, que captan el CO de la atmósfera y lo transforman en azúcares. Tanto los organismos autótrofos como los heterótrofos producen dióxido de carbono, CO. Por otra parte, los diversos organismos descomponedores actúan sobre la materia orgánica de los organismos que mueren y desprenden también, en este caso, dióxido de carbono. Vamos a ver por última parte, tenemos el ciclo del nitrógeno. El nitrógeno se encuentra principalmente en forma de gas. El nitrógeno, su símbolo, su simbología química es la letra L mayúscula, es un elemento imprescriptible como componente de las proteínas y de los ácidos nucleicos. Sin embargo, únicamente las bacterias fijadoras de nitrógeno pueden utilizarlo. Dichas bacterias captan nitrógeno del aire y lo transforman en amoníaco. Este proceso recibe el nombre de fijación de nitrógeno. A continuación, las bacterias nitrificantes convierten el amoníaco en nitrito y este en nitratos. Esa segunda fase del proceso se denomina nitrificación. Los nitratos son absorbidos por las raíces de las plantas que satisfacen de este modo su demanda de nitrógeno. Así el nitrógeno está en las redes alimentarias de todos los ecosistemas y es utilizado por todos los seres vivos. Aquí nosotros podemos observar y finalmente tenemos otro componente que es indispensable para el desarrollo de la vida, que es el ciclo del fósforo. El fósforo forma parte de las rocas sedimentarias. Es un componente importante de los ácidos nucleicos y del adenosis trifosfato, en sus siglas ATP, para que se incorpore a las plantas y sea utilizado por el resto de los seres vivos. Es necesario que sea soluble, eso quiere decir que se disuelva y de un lugar o que dé lugar al ión fosfato. En los ecosistemas una parte del fósforo se encuentra en las conchas y los esqueletos de los seres vivos. Cuando los organismos mueren, el ión fosfato se libera y se incorpora de nuevo al suelo. Regresa a la primera etapa de los productores. En los ecosistemas marinos, el fósforo se acumula en los alimentos del fondo oceánico, que constituye su mayor depósito, en este caso de este mineral, de este componente que es el fósforo. Por tanto, allí queda fuera del alcance de los seres vivos, excepto en zonas de afloramiento, en zonas donde pueden el resto de seres vivos acceder a este componente como es el fósforo. Eso en relación a esta etapa, vamos a pasar en lo que corresponde a la materia o el material correspondiente a esta semana. Y como ya lo habíamos hablado, vamos a hablar del funcionamiento de las cadenas tróficas en el manglar. Ya habíamos visto todos los componentes químicos, todo como se había desarrollado, como se vienen desarrollando, acabamos de ver y también habíamos visto en la clase anterior y ahorita vamos a ver el funcionamiento de las cadenas tróficas en el manglar. El manglar es uno de los ecosistemas más completos y más diversos que existe en nuestro planeta. Lamentablemente el hombre en ese afán de del desarrollo económico ha procedido a destruir todos estos manglares, a destruir todos estos sectores. Es fundamental el mantenimiento porque estos obviamente como les había dicho anteriormente son totalmente completos. El manglar es un ecosistema marino costero ubicado en los trópicos y subtrópicos del planeta. En el cual la especie fundamental es el mangle, constituye un ecosistema irreemplazable y único, que alberga a una increíble biodiversidad, por lo que se los considera como una de las cinco unidades ecológicas más productivas del mundo, que lo constituyen un recurso natural sostenible. La importancia del manglar desde el punto de vista biológico radica en el en que protege a gran cantidad de organismos en sus troncos entre sus raíces, por ejemplo, los cangrejos o en el fango que intervienen en la descomposición de materiales orgánicos y purifica el agua que llega del mar. Asociados a los mangles viven una gran variedad de vegetales, cientos de hongos y decenas de especies de plantas acuáticas, que son la base productiva del ecosistema. Cuando sus hojas caen, alimentan a una enorme diversidad de organismos y también los ecosistemas vecinos, puesto que aportan parte de esa energía. Es así como favorece la reproducción de innumerables especies marinas que ponen sus huevos en los estuarios y en algunos casos pasan algún periodo de su desarrollo en el ecosistema en busca de alimento y también de protección. Un 80% de las especies marinas dependen de este ecosistema para subsistir, por lo que la destrucción del mismo incide en la disminución de pesca especialmente. Este ecosistema reduce el impacto de las mareas depositando barro y formando pantanos donde se fijan los organismos. Asimismo, previene las inundaciones y depura el aire que se desplaza hacia suelos agrícolas. Al detener finas partículas de sal que acarrean las brisas marinas completamente, funciona como un filtro que evita la entrada de mineral suspendido en otros ecosistemas. De este modo es un eslabón entre la vida marítima y también la vida terrestre. Eso quiere decir que se conectan, intercambian, retienen sedimentos y filtran sales minerales integrándolos a una gran cadena alimenticia. Según el Ministerio del Ambiente en Ecuador, los manglares crecen en todos los estuarios que forman los ríos y llegan al océano pacífico. En algunos sectores como el estuario del río Muisne y el río Cojimíes, la destrucción del manglar fue casi total debido a la construcción de piscinas para el cultivo de camarón. No obstante, la toma de conciencia de los pobladores locales acerca de su principal y tradicional fuente de sustento había desaparecido, motivó la protección de los últimos remanentes que quedaban de estos estuarios. El Ministerio del Ambiente determinó que en el año dos mil dieciséis la extensión de mangle determinó en ciento sesenta y un mil ochocientos treinta y cinco punto tres hectáreas a nivel nacional. Actualmente en cuatro provincias de la costa se han otorgado cuarenta y ocho acuerdos de uso custodia de manglar y de uso ancestral y se han conservado sesenta y un mil cuatrocientos siete punto dieciséis hectáreas. Además, setenta y dos mil quinientos veintitrés punto cuarenta y ocho hectáreas son parte del sistema nacional de áreas protegidas, quiere decir que ninguna persona puede ingresar a destruir. Eso es estos estuarios, estos mangles, estos sectores, que están cien por ciento protegidos por el estado. En cuanto a los ecosistemas en el Ecuador, Ecuador es reconocido a nivel mundial por su riqueza florística y faunística, la cual está asociada a una serie de variables ambientales como en los bioclimas, el relieve, el suelo, regímenes de inundaciones, entre otras características que interactúan y dan origen a diferentes paisajes naturales y permanentes amenazas dadas por una continua y persistente presión del ser humano sobre los recursos naturales. El sistema de clasificación de los ecosistemas en el Ecuador continental junta las experiencias de clasificaciones anteriores con insumos generales a mayor detalle e información florística y ambiental. Precisa para establecer un sistema jerárquico, clasifica y determina los ecosistemas del Ecuador continental. Para describir y clasificar estos ecosistemas se toman en cuenta los siguientes factores como son la fisonomía, el bioclima, la biogeografía y otras características más que nosotros iremos analizando, que nosotros iremos viendo en las siguientes clases. El tiempo es uno de nuestros peores enemigos. Llegamos ya a la parte final. Ustedes tienen toda la información pertinente en cuanto a la información que ustedes necesitan para el desarrollo de las actividades de esta nueva jornada educativa. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final. Les deseo que tengan un resto de semana bastante productivo, que tengan una feliz noche y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Gracias, Luis En. Gracias, señores. Una feliz noche. Gracias, Luis En. 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 Gracias. Gracias, Luis En. 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 Gracias